Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tu males mambo pa que mi gata prenda los motores Tu males mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preaching es lo que quieres es lo que eres Dura, mamita yo se que tu no te me vas a quitar Dura, cosa va a gober Me gusta que tú te dejas llevar, todo lo que tienes ella sale a vacilar, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. ¡Gracias! Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, ella me encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí yo soy los mejores, los que me adores, en la pista nos llaman los matadores, no sé que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va para las cámaras de dos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más solas que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. ¡Gracias! 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 Música No te guste que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las tortillas Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Aquí yo solo me mejore No que me ajore En la pista nos llaman los matadores No sé que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la capa de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más solas